¿Qué es lo que se ha hecho en el Ecuador de la legislatura? Acabo la protección de las arcas públicas en una comunidad como la nuestra, absolutamente saqueada por el Partido Popular, donde hemos visto todo tipo de desmanes en todas las instituciones, en todos los territorios, en todos los planos y en múltiples áreas, en sanidad, en educación, en dependencia, absolutamente en todas las áreas. Y hoy ya contamos con alguien que va a prevenir, que va a procurar que los recursos públicos vayan destinados a lo que tienen que ir destinados. De eso me siento especialmente orgullosa. Pero como decía al principio, sin duda no es suficiente. Hemos de seguir trabajando, hemos de conseguir que ese cambio efectivo sea real, que la ciudadanía lo perciba en su día a día, en sus propias vidas. Y por eso vamos a continuar trabajando yo particularmente desde la Comisión de Política Social, impulsando todas aquellas iniciativas que hagan que la gente viva mejor. A eso vinimos, a poner las instituciones al servicio de la gente y a procurar que haya medidas sociales, medidas efectivas de cambio a mejor de toda la vida de la ciudadanía valenciana. Gracias.